Apostolado del Rosario en Familia, 25 años descubriendo junto a ti todo lo que nos enseña el Rosario. El equipo de pastoral del Apostolado del Rosario en Familia se pone al servicio de la Iglesia para ayudar a personas de todas las realidades a adentrarse en la maravillosa oración que es el Santo Rosario. Trabajamos con niños, jóvenes, parejas y adultos en escuelas, parroquias, grupos e instituciones promoviendo una cultura de fe y valores cristianos que tengan en su centro la familia Rezando Unida del Santo Rosario.